Baby Steps es un anime del género deportivo donde se centran en la vida de Maruo Eishiro Wu o simplemente E-Chan y su evolución de ser un novato total del tenis hasta su desarrollo como deportista de la disciplina. E-Chan se encuentra en una vida llena de rutina como cualquier chico de su edad, sin embargo, gracias a un aviso para ser parte del club de tenis le despierte el interés por aquel deporte. Aunque al principio lo toma como un simple hobby con el paso del tiempo se da cuenta del protagonismo que el tenis ha estado teniendo en su vida y que esto va más allá que solo ser un simple pasatiempo. La evolución que consigue tener el personaje logra que la historia tome una notable importancia a medida que avanzan los capítulos, más aún cuando entra a la etapa donde logra ver el tenis de manera profesional. Regalándonos en esta fase una serie de partidos con rivales de altura que uno no sabría quién realmente ganaría, ya que la combinación de emociones juega muy bien en esta parte que lleva a un mejor desarrollo de la trama. Sin duda alguna, Baby Steps nos muestra que todos podemos ser buenos en cualquier aspecto que tengamos afinidad. Solo es cuestión de práctica y dedicación para que se logre a convertir en algo formal y consolidado. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al vídeo.